El Centro Educativo y Comunitario Un, dos, tres Destruyendo Sueños es un centro educativo y comunitario que está ubicado en el barrio Fátima El centro nace en un momento donde el país estaba en llamas después del 2001 quedó el país destruido y los pibes, bueno, acá en los barrios no era ajeno a todo eso que pasaba en el país los pibes estaban muriéndose por Paco víctima también de gatillo fácil un grupo de vecinos de diferentes edades y de diferentes lugares nos juntamos para ver qué podíamos hacer por el barrio Es un centro que alberga a 200 chicos es un complemento de la educación formal con diferentes tipos de talleres tiene talleres de carpintería, talleres educativos, talleres deportivos talleres de huerta y muchos talleres con salida laboral Este año los 16 compañeros y compañeras que trabajan en el centro han sido despedidos por parte del gobierno de la ciudad sin previo aviso y sin ninguna comunicación oficial Estos trabajadores se enteran que están despedidos cuando van, como todos los meses, al cajero automático a buscar la plata ponen la tarjeta y en el cajero dice que tienen cero pesos Nosotros ahí nos comunicamos con el gobierno de la ciudad y ellos nos confirman solamente de palabra que estos trabajadores están despedidos Acá afecta un montón, digamos, básicamente porque muchos de los compañeros que trabajan acá el único trabajo que tienen y con el que sustentan sus casas es esto, digamos El gobierno de la ciudad tiene una política clara que es la tercerización del trabajo y la gestión asociada La gestión asociada tiene que ver con correr el rol que tiene el Estado como garante de la educación y poner a ONG como a tercerizar este servicio educativo Esto mismo quieren trasladarlo a Construyendo Sueños En Construyendo Sueños los 16 laburantes hoy son trabajadores del Estado del Ministerio de Educación El Estado que quiere hacer que no sean más trabajadores de ellos que no dependan más de ellos y que empiecen a depender de una ONG Porque firmar un convenio después de 8 años trabajado con educación ahora es venir y firmar el convenio para que nosotros no tengamos acceso a ningún derecho Nosotros queremos que en el caso de Construyendo Sueños el primer avance fuerte es contra los trabajadores Como el centro educativo está muy arraigado en el barrio y los vecinos no van a permitir que se cierre lo primero que quieren hacer ellos es precarizar la tarea laboral y eso lo hacen a través de una ONG Después, cuando la ONG toma la batuta nadie sabe para qué lado puede ir Entonces es como trabajar y nada Si un día dice, bueno, no le damos más nada no nos dan más nada, nos dejan ahí sin nada Y me parece que lo que plantean estas políticas públicas del macrismo es, bueno, correrse de la obligación como Estado de responder ante las necesidades del sector popular justamente que es el que más necesita en educación, vivienda, trabajo, salud se está corriendo totalmente Bien, ¿canzó? Sí Un poco, bueno, bastante bien Los dedos están bien posicionados Ojo con empezar a movernos, ¿viste? A mover la guitarra como decíamos recién A nosotros más que preocuparnos en sí en este caso puntual la firma de un convenio con una ONG nos preocupa que desaparezca el centro Por eso me parece que es importantísimo preservar lugares como este, ¿no? Están pensados desde el barrio también, ¿no? Con una mirada muy propia Digo, que fuimos creciendo con el espacio y que sabemos lo que estamos haciendo Que ellos no saben, no entienden o piensan que lo que nosotros hacemos es malo porque tampoco vienen a ver qué es lo que hacemos Que no les conmueve nada Esto es así, no les conmueve nada Es puramente ideológico lo que están haciendo O sea, no es que se están equivocando o que, ¿no? Van a rectificar porque se están equivocando Me parece que tienen muy claro lo que están haciendo Y esto es lo que nos están haciendo ahora es una injusticia muy grande Yo a veces digo, nos quieren matar porque no nos quieren escuchar no quieren dialogar no quieren hacer nada solo matarnos, nada más pisotearnos se están equivocando no ¡Gracias! Me parece que lo que hacen este tipo de políticas públicas nos hacen correr detrás de la urgencia más que pensar nosotros en el problema de fondo nos estamos todo el tiempo corriendo tras la urgencia hoy corremos tras la urgencia del cierre porque nosotros tendríamos que estar planteando ahora, por ejemplo, en esto la necesidad de ampliar el centro de plantear el espacio educativo que tenemos de agrandar esto No quieren que la gente participe y esté organizada esos son dos cosas, dos factores de que no quieren porque si no se van a avivar los giles eso es lo que ellos no quieren que la comunidad sea unida que tenga capacidad para quererse Es fundamental que el barrio se haya movilizado y esta solidaridad tiene que ver con lo que significa Construyendo Sueños dentro del barrio Fátima para nosotros Construyendo Sueños es una escuela popular de eso de eso, de que se vaya, pues tienen que bañarse y tienen que ir a una excursión más temprano bueno, bueno y entonces y entonces y entonces y entonces y y y y Gracias por ver el video.